¿Qué es la dirección general de los centros? No nada más por ese lado, sino también para impulsar la cultura a través de las actividades que tenemos en el Centro de Seguridad Social. El Centro de Seguridad Social, que está enfrente del hospital en el complejo IMSS, es un centro que está dedicado para que la derechohabiencia acuda a cursos, a capacitaciones, a atenciones que son culturales y deportivas y una de ellas es el teatro.